Noticiero El Vigilante A continuación se desarrolla un acontecimiento único. La reparación de una fuga de agua en un tubo ha originado una excavación en la alcanzada San Juan, 15 avenida de la zona 4 de Misco, por lo que se recomienda precaución a los automovilistas y peatones. Por el momento las autoridades de la Municipalidad de Misco se encuentran en el lugar. La situación ha causado problemas en la libre movilidad de vehículos. Noticiero El Vigilante